Compartimos la picada de los viernes hoy con Carlos Mancilla. Muy bien, bueno, ya tenemos el vinito aquí servido y siempre el invitado propone el brindis. A ver, ¿por qué brindamos? Bueno, brindo porque todos tengamos un buen año. El 2019, pese a todo, termine siendo un buen año para ustedes. Felicito también que hoy están de aniversario. A los que han empezado a trabajar, que son los legisladores y los concejales, a los municipios, a todo el mundo, que para todos sea un buen año. Muy bien. Esperemos por eso, ¿eh? Carlos, ahí está, con este rico vino. Muy rico. Carlos, ¿vos dónde naciste? En la clínica Chacabuco. Bien. Habitación 206. Ay, no, estás inventando. ¿Qué te acordás? Estoy inventando. Y si no, era la 202, pero era en piso 2. Se prendió, viste que en la clínica Chacabuco cuando nacían los bebés, se prendía o un color, una luz rosa o una luz celeste. Ah, ¿era así? Se prendía, entonces sabían los que estaban esperando que había nacido. En pocas que no había ido. En adelanto, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Estás seguro que se prendió la celeste, no? Sí, sí, por lo menos hasta ahora. No importa de haber aprendido la rosa, no cambiaba. Mira, varoncito, no le vi, no le vi, pero... No cambiaba las cosas. Pero sí, sí, hace 50 años. 50 años. Poquito más de 50 años. Y en qué lugar te criaste aquí en nuestra ciudad? Yo fui al jardín que está en la zona del Calvario. 904. Mi abuelo. Le han cambiado los nombres, los números, todo, ¿verdad? No, no, siempre fue en el jardín 904. Bransen y Biamonte. Exactamente. Mi abuelo tenía su casa por ahí, por España, al 1000. ¿Sí? Mis padres y con mi hermana mayor vivíamos en la casa de mi abuelo. Así que ese fue mi jardín de infantes. Luego nos mudamos a los años, a la calle Avellaneda, al 500, todavía están ahí ellos. Fui a la escuela 2, a la escuela técnica, tres años. Cumplí el objetivo que era salir campeón provincial de Humboldt. Para eso ibas a la escuela. Para eso ibas a la escuela, sí. También sé hacer el martillo y todo lo que todos saben, lo tengo y lo uso. Todavía cosas, la escalerita, ¿verdad? Sí, la escalerita. Todavía funciona. ¿Y qué hacían tus padres? Antenor trabajaba y vino. ¿Antenor? Antenor Mansillo, 88 años. Sí, vino de Santiago del Estero con la base aérea. El orgullo nuestro es mecánico de aviones, de los aviones que hubieron en esa época. Sí, sí, sí. Y Sabina, docente. Tengo una buena anécdota, no les gusta a veces que la cuente, pero lo voy a contar. Dale, dale, dale. Sí, se conocen porque él iba a terminar la escuela y Sabina era preceptora. Todos los de la base venían después del día de trabajo a terminar de estudiar a la noche en la escuela normal. Y a veces llegaban un poquito tarde, entonces la preceptora los dejaba porque era gente que, digamos, trabajaba. Bueno, así fueron las primeras miradas, aparentemente, que ocurrió entre ellos. O sea que la cuarta falta no corría a cambio de, qué sé yo. Qué imaginación. Una niña mitad de oro. Yo creo que en aquel momento con un gesto alcanzaba. Sí, claro. Era todo más prudente. Mi abuelo Carmelo vino de España a Tandil a trabajar en las canteras de Cerro Leones. En Macael, España, en Andalucía, en Almería, hay todavía canteras de mármol blanco. Entonces, de allí, mucha gente vino a Mar del Plata y a Tandil por las actividades de canteras que había acá. Y él trabajó en Cerro Leones. Empezó trabajando ahí, luego hizo muchas actividades. Terminamos él y algunos parientes, eran dueños del Hotel Roma, Hotel Central, que está donde está el Banco de Galicia hoy. Correcto. Y a veces me gusta encontrar a algunos viejos que mencionaban, yo conocí a tu abuelo. ¿Y siempre vivieron juntos? No, no, nosotros nos mudamos después. Tengo a mi tío Pedro, que anoche fue su cumpleaños. También vivíamos todos en la misma casa, cada uno luego fue mudándose. Bien. Qué bueno. Te iba a preguntar esto de... Soy de gimnasia Grima de Tandil, jugué al BABIA ahí. Muy bien. Llegué a debutar en primera. Juegué contra los cabalíes. ¿Ah, sí? ¿Y vos seabas bueno? Dicen eso, pero yo no en filmaciones, digamos. La pena es que hay algunos registros. Quedan algunos registros, pero... ¿Juegas contra los cabalíes? Me tocó jugar en la selección, jugué en Ile Tandil, ¿eh? Sí, 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 también. Ah, bueno. Sí, sí, sí. No digo que era bueno, pero... No, pero, bueno, evidentemente... Centro Jaf. Algo habrás hecho. Bien. Ya el dueño de la pelota ahí no tenía incidencia, así que... No, ahí ya era la pelota de todos. Algo. Sí. Esto de tener abuelos que se dedicaban a la piedra, ¿no? Algo tan simbólico acá en Tandil. ¿Te llevó a indagar algo más o pudiste charlar mucho con él como para enterarte de cómo era eso? Él falleció, yo era muy pequeño cuando falleció. Claro, sí, es como un tema pendiente que nos quedó seguramente a todos. Ajá. Sí. El recuerdo que tengo muy lindo es que salíamos en la avenida Rivadavia, ¿verdad? Y pasaba el colectivo Blanco. Entonces nos subíamos los dos primeros, dábamos toda la vuelta y nos bajábamos en la misma esquina. Así me llevaba a mi abuelo a pasear. Exactamente. Qué mal. En el recorrido de Blanco. Y en esos recuerdos de chico, viste que uno siempre decía, de grande me gustaría ser... Piloto de avión. Ay, claro. Sí. ¿Ibas a la base? Sí, mucho. Nunca volé. Nunca volaste. Pero íbamos mucho a buscarlo a él a su trabajo o... Viste que hay algunas instituciones, la Fuerza Aérea creo que es eso, son mucha camadería, ¿verdad? Quizás por ser una fuerza nueva, porque en Tandil y en otras ciudades del interior se asentaron, no llegaron como de afuera. Esta película de Top Gun, que llegaban los lindos que manejaban aviones, ¿verdad? Claro, claro. Creo que era algo de eso, ¿no? Carlos, en el próximo bloque nos vas a contar sobre tu carrera de abogacía y cómo te inclinás luego al tema de las cooperativas que te lleva ahora a formar parte de la comitiva presidencial. Con todo gusto. ¿Te parece? Sí, claro. Carlos Mancilla está compartiendo la picada con nosotros, Ceci. Ya venimos. Seguimos con la picada de los viernes, la picada hoy con Carlos Mancilla. Carlos es secretario de Relaciones Internacionales de Cooperar, ¿está bien dicho? Así es, sí, hace unos meses. ¿Qué es Cooperar? Cooperar es una organización que representa a cerca de 3.000 cooperativas en Argentina. Es lo que se llama una entidad de tercer grado. Por ejemplo, usted forma una cooperativa, vamos a ver ejemplo aquí de Cretal en Tandil. Sí. Cretal es socia de FEDECOVA, Federación de Cooperativas Eléctricas de la Provincia de Buenos Aires. Y FEDECOVA es presidente, forma parte de Cooperar. En Cooperar hay cooperativas de trabajo, el banco Credicop, cooperativas de seguros, cooperativas de vivienda, como nosotros que estamos por Falucho, aquí de Tandil. Pequeñas, grandes. Pequeñas, grandes. Tenemos cooperativas de productores, agropecuarios. Es decir, de todo tipo de entidades. Allí se trata de representar los intereses de las cooperativas frente a países extranjeros, o sea, otros países como en este caso, o frente a los gobiernos, o para conseguir leyes que beneficien o que no perjudiquen a las cooperativas. Y Cooperar tiene un consejo de administración, yo formo parte de ese consejo hace muchos años. Hace como 15 fui secretario y vicepresidente, después me retiré, y ahora volví en la parte internacional, que es hace ya 5 o 6 meses que estoy. Y tenemos un grupo de trabajo ahí que, bueno, tratamos de hacer un poco de todo, ¿no? Carlos, perdón, es abogado. ¿Cómo descubrís la vocación por la abogación? Y después, ¿cómo te volcás al cooperativismo? Mira, aparte de la historia la conté recién, a través de mi padre, cuando vienen a trabajar a la base aérea, el gobierno, el Estado se da cuenta que necesita construir casas para esas nuevas familias que llegan a Resistencia, Río Cuarto, Córdoba, Mar del Plata, Neuquén, Tandil. Entonces se crea una cooperativa de vivienda en cada lugar para que la gente pueda comprar su casa a través de ahí. Así nació la cooperativa Falucho. Entonces, para mí, escuchar de cooperativa o volar es lo mismo, porque Antenor iba a la base y a la cooperativa. Claro, como que te criaste con ese. Y trabajo era ese, sí. Y bueno, cuando tengo la posibilidad de ir a estudiar, elegimos ir a estudiar a Buenos Aires, abogacía, vaya a saber por qué, digamos. Pero recordemos que hace 30 años en Tandil, digamos, la UNICEN no era lo que es hoy, no tenía todas las carreras. Había también una de quienes podían, o haciendo familia, haciendo mucho esfuerzo, esto de tratar de mejorar y mandar a sus hijos a estudiar, ¿verdad? Mi hijo el doctor, es una frase famosa, ¿no? De un abuelo que había venido, tener a alguien estudiando. Para mí lo que fue las injusticias que vivía en el colegio secundario, o que vi, o que pensé que eran. Y nosotros, digamos que nada que ver con lo que pasa ahora, hoy en las escuelas secundarias, ¿no? Pero cuando nosotros éramos jóvenes, había analizado ahora con mucho tiempo un cambio muy fuerte en la estructura educacional argentina, de lo que venía a ser la dictadura militar, digamos, y un Estado muy presente y una educación muy fuerte, ¿sí? Si vos sacás una foto de cómo íbamos vestidos nosotros a la escuela en aquel momento, o nuestros padres con forbata, hoy los chicos a la escuela van, no sé, no quiero pelearme con los docentes, no quiero hacer nada de eso, pero es diferente. En aquel momento, algunos se cometían alguna tontería y te ponían amonestaciones. Y luego de ponerte amonestaciones, te echaban de la escuela, algún compañero nuestro lo habían echado de la escuela, entonces los alumnos y algunos padres en un conflicto, digamos, con la dirección de la escuela, y creo que era producto de esa puja, digamos, de, quizás era falta de respeto en aquel momento, ¿sí? Pero había un orden establecido muy rígido. Ahí entonces... ¿Todo eso o no? No, no, entonces uno decía, esto es injusto, yo voy a ser abogado. Mi familia quería que fuera ingeniero, ¿no? Por el ingeniero que arreglaba aviones, toda la cuestión tecnológica, ¿sí? Bueno, no estoy arrepentido de ser abogado, ¿eh? No estás arrepentido. No, arrepentido no, trato de ser lo menos posible. Y pudiste... Ah, no, tiene que ver la pregunta con eso. ¿Pudiste resolver alguna injusticia o de lo que vos crees que es alguna injusticia o te encontraste con una realidad desde adentro todavía más difícil de cambiar? No, alguna injusticia siempre se hace, por suerte, tengo la experiencia. He trabajado con abogados muy buenos que me han ayudado, me enseñaron. Fui a trabajar a Buenos Aires, a estudiar abogacía y terminé trabajando en la cooperativa en Buenos Aires, en la Federación de Cooperativas, ¿sí? Y con los abogados nuestros de acá, claro, claro. Entonces, para mí, trabajar en la cooperativa es lo más normal que hay. Y que haya abogados de cooperativas también, digamos. Por suerte no hay muchos, entonces, como Mario, no hay mucha competencia. Tienes un hueco ahí importante. Y, bueno, siempre, digamos, hay relaciones con el Estado, con tratos que hacer. En la parte nuestra, la verdad que hay que ser muy imaginativo, hay que ser muy prudente en algún punto, muy exigente en otro. Y luchar porque la realidad no es la de los libros de la facultad. La universidad no te enseñan muchas cosas de la práctica. No te enseñan a cobrar, por ejemplo, ¿sí? Soy malo para cobrar en mi trabajo. Pero sí nos llevaron, y yo le agradezco mucho, nos llevaron una vez a un penal, al penal de Devoto, a ver cómo están los presos y eso. Y por suerte, eso fue a mitad de carrera, yo me di cuenta que no me iba a dedicar a esa parte. A los penales. Porque la verdad que es muy crudo ver cómo... Y creo que hoy peor todavía, ¿no? Cómo es el trato, por qué motivos alguna persona llega a la cárcel. ¿Qué te gusta más dentro de la abogacía? Yo doy clases en la universidad también, en la Universidad de Buenos Aires. Me gusta mucho lo público, ¿sí? El derecho constitucional o la relación del Estado, esas cosas. ¿Y ahí tu incursión en la política? Sí, finalmente creo que también se debe un poco a eso, ¿sí? Trabajando ya para la confederación de cooperativas, uno tiene que ir mucho al Congreso, discutir leyes, y me eligieron las cooperativas de la provincia de Buenos Aires para ser funcionario de un organismo de control y promoción cooperativa, IPAC se llamaba, ahora es Dirección Provincial de Cooperativismo, en La Plata, trabajé un par de años ahí. Y a partir de ahí conocí, bueno, a gente de la política que un día me dijeron, bueno, crece... Yo quería volver a vivir a Tandil, digamos, ya estaba... Había vivido muchos años afuera, y fue para mí una oportunidad hermosa poder ser primero candidato acá, ¿verdad? Luego ser concejal, estuve cuatro años en el Consejo Deliberante. Hay muchas anécdotas de cabo. Eso te iba a decir, han quedado en el recuerdo anécdotas muy chistosas. Han quedado cosas que no son... Claro, algunas otras que no se pueden contar. No, no, pero quedaron algunas físicas que creo que todavía están, y no son precisamente recuerdos, son realidades. Se tocan. Se tocan, no se levantan... Para mí fue muy importante esa época. La verdad que hicieron muchos amigos, es más, muchas personas con las cuales en aquel momento yo estaba, digamos, enfrentado, aunque sea políticamente. Hoy, la verdad que me da gusto verlos y... Como un crecimiento personal. Sí, creo que sí. Si uno se va poniendo más manso y sobón, ¿no? El tango, creo que es. Sí. Manso y tranquilo. Manso y tranquilo. Ese era otro, ¿no? Pero quiero decirte que... Bueno, estoy contento. Y a lo mejor eso fue lo que te hizo aceptar esta propuesta de la gente de presidencia, porque recordemos a la gente que vos estás en un... o estabas, no sé, ahora, en un partido opuesto. Nosotros... Siempre fuiste del peronismo. Sí, sí, sí. ¿Cómo tomaste que te inviten a una gira? Mira, ayer tuvimos reunión en Cooperar y hablemos, un resumen, digamos, de lo que pasó. Y yo contaba que ahora muchos es WhatsApp, ¿no? Yo recibí un WhatsApp donde decían, los invitamos a una gira con el presidente de la nación a la India y Vietnam. Y a los dos minutos contestamos que sí. Y tardé un minuto en encontrarlo al presidente nuestro, que es el que finalmente tenía que decir. Con lo cual la decisión fue instantánea. Obviamente que se generan suspicacias vistas desde el lado político. ¿Qué hacen las cooperativas con Macri cuando hay algunas políticas de Macri concretamente que no han beneficiado a las cooperativas? ¿O qué hace cada uno de nosotros en forma personal ahí? Yo hice el ejemplo ayer con Pernia y Boca, digamos. Recuerdo ustedes que estaba discutido si iba el seleccionado nacional o no. Bueno, si te llaman de la selección nacional a jugar, creo que tenés que ir, porque precisamente es representar al país, no ni a un partido político ni a un sector. Nosotros fuimos en la delegación oficial con el presidente y algunos ministros, con cerca de 100 empresas de Argentina. ¡Qué humor! Y que las cooperativas estuvieran ahí, para nosotros es un orgullo, porque formamos parte del empresariado y de la economía nacional. Déjame usar la misma metáfora que usaste. A Pernia lo llevaron a la selección, pero no lo ponían, viste que Menotti no lo ponía. ¿A ustedes los dejaron en el banco? No, ustedes pudieron jugar, jugaron bien. Y muy bien, porque la idea era finalmente que tratar de aumentar las exportaciones a Argentina o mejorar las importaciones que se hacen. Y esos son dos países que tienen mucho para que nosotros vendamos y nosotros compremos. El vino Estancia Mendoza se está vendiendo dentro de pocos días, va a estar vendido en Vietnam. ¡Qué humor! Es el primer vino argentino que se va a vender ahí. ¿Y eso lo lograron con este viaje? Estos muchachos viajaron. La calidad es buena, el precio es bueno. Hoy los precios argentinos, con la devaluación del peso que tenemos, lo hablábamos el otro día por aquí, nos preguntan, ¿cómo puede ser que el peso argentino valía 20 y ahora vale 40? Y no lo podés explicar. No, que nosotros tampoco lo podemos entender. Una cosa que para nosotros es casi normal, porque la verdad que si miramos, yo me acuerdo cuando, vuelvo atrás, me tomaba el colectivo amarillo con una moneda y al año siguiente era con dos. Pero fíjate la cantidad de años que estabas hablando de eso. Y seguimos con los mismos problemas. Y siempre ha sido igual. Entonces, este es un tema que nos preocupa, ¿no? Carlos, más allá, ahora vamos a hacer una pausa. Estamos con Carlos Mancilla, compartiendo la picada de los viernes, aquí desde el Ecomultimedios. Hablaremos un poco más del viaje, qué le dejó a las cooperativas, y qué te dejó a vos el viaje, conocer culturas tan diferentes, como India, como Vietnam. A ver, ¿qué te dejó a vos? Si querés agregar alguna pregunta, Ceci, para que vaya pensando en la pausa. Exactamente. Me dejó la costumbre de comer algas. Ay, mirá. Tras cuantas. Tras cuantas. Yo ya las probé. Saladas. Lo tenés que contestar en la pausa. A la próxima. Saladas. Saladas las saladas. Sí. Ahí las saladas. No las probé todavía. Prúbala. No, no. Acá me dijo Tomás que era como comer sushi, más o menos. Porque para hacer sushi se prepara. Para hacer, claro. Exactamente. Estamos con Carlos Mancilla compartiendo la picada. Ya venimos. Seguimos, seguimos nosotros en la picada, la picada de los viernes a través de la radio y el canal del eco. Hoy compartiéndola con Carlos Mancilla, Carlino Mancilla para los amigos. Ahí está. Bueno, había quedado pendiente la pregunta que sentiste, decía Claudio, vos en lo personal, en esta gira, acompañando al presidente. Primero, bueno, haber sido invitado y haber aceptado, a pesar de tener un color político diferente, ¿eso lo tomaste como un... No, totalmente natural. El presidente no nos invitó a nosotros porque estaba yo. Nos invita a las cooperativas de Argentina. Hoy, si todas las cooperativas se suman, su movimiento económico es cerca del 10% del PBI argentino. Con lo cual, tendríamos que haber estado antes invitados. ¿Verdad? No es que es un invento. Al contrario, creo que es una buena decisión porque finalmente, nuestras cooperativas, las que viajaron allí, no solo concretaron ventas de vinos, sino incrementaron la venta de granos y de productos primarios, que son los que la Argentina exporta, algunas especialidades como las legumbres, que si bien la India es un país productor, ¿qué ocurre con estas sociedades? Crece tanto la población que no alcanzan a autoabastecerse. Pasa en muchos países grandes. Entonces, se arden posibilidades de negocios que son a mediano y largo plazo, que es en definitiva lo que importa. Carlos, pero hoy todavía es difícil exportar. Porque, a ver, cuesta mucho exportar hoy por hoy. Yo creo lo siguiente. Primero, política internacional, nacional, no puede ser diferente de la política interna. Si una empresa, no es negocio hacer una empresa en Argentina, es decir, que funcione, que haga un buen producto, que sea socialmente responsable, que cuide el medio ambiente y que tenga un buen precio y que la gente lo pueda comprar. Si eso no ocurre en el país, es muy difícil que vendas afuera. De todas maneras, hay algunos puntos, que son los agroindustriales, que Argentina es muy competitiva y que nos sobra. Por eso tenemos que venderlo casi obligatoriamente. Claro. Ahora, es un camino que va a demorar mucho tiempo. Sí, para agregarle valor, inclusive, a eso. Bueno, pero en algún momento había que arrancar. Sí, sí. Lo bueno es arrancar. Y está muy bien. Muy bien. Hay anécdotas muy interesantes. Entonces, la cebada, que es un producto que en nuestra zona se da muy bien, ha incrementado por la cerveza artesanal. Claro. Pero hay una de las cooperativas grandes, ACA de Argentina, que vende dos barcos de cebada por año a un jeque árabe en Arabia para que le dé comer a sus camellos. Históricamente, tener muchos camellos es signo de riqueza. El hombre tiene 3.000 camellos y les da la mejor cebada del mundo, que es la cebada de la zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y lo hace hace años que compra. Bueno, la calidad del producto, ese producto argentino es muy buena y es un precio competitivo, un precio internacional. Fíjate que hay que llevarlo hasta Arabia y de todas maneras sigue siendo bueno. Sigue. Ahora, el día que podamos sacar un producto industrial, una máquina hecha en el parque industrial de Tandil y se venda en el mundo, quizás volveremos, sea el momento en que estemos de vuelta, en lo que era el origen de Metalúrgica Tandil. Sí, o que en lugar de cebada exportemos la cerveza. Para Tandil no es algo novedoso, esto lo ha hecho mucha gente y siempre, para Tandil, para la Argentina. Por eso una vez se enoja con las políticas nacionales, las de antes, las de ahora, porque pareciera que estamos discutiendo cosas, miren, en Tandil tendríamos que discutir el tren a quequén, que es el que saque la producción. de nuestra zona para llevarla al puerto más cercano para venderla mejor y no estamos discutiendo. Lo planteó el intendente pero no sé, o si no le dieron morilla o no lo fomentó, no lo gerenció con la demencia. Lo que pasa es que cuando en su momento hubo arreglos para que creciera la parte de los camiones y ahora ¿cómo volvés? Sí, siempre se dice mucho eso también de los camioneros pero si Argentina produce lo que está en condiciones de producir no van a alcanzar ni los camiones porque estamos para duplicar la producción y entonces no alcanzarían ni los camiones. quiero decirte ¿sabes qué? Estuvimos en Vietnam fuimos a visitar a unas cooperativas de ahí que hacen cerámicas antes la cerámica era o sea no había estos vasos ahora se especializan en unos jarrones tremendos te van a encantar de colores entonces uno va y le pregunta ¿y cómo está la cooperativa ahí? La cooperativa la fundamos hace 40 años y dicen ah mirá 40 años de cooperativa es ingenuo nosotros le decimos ah bueno pero hace poco entonces no dice el hombre el artesano del jarrón la cooperativa hace 40 años ahora en esta zona en esta ciudad en mi familia hace mil años que hacemos jarrones porque esto era un lugar de hornos y de alfarería y de cerámica desde siempre o sea sociedades que tienen mil años y los hombres estaban ahí ¿verdad? y nos regalaron unas cosas compramos otras hicieron una cooperativa como el mecanismo para vender pero ellos tienen mil años de cultura en ese aspecto y digo hoy que te veo absolutamente cambiado a otras épocas no sé te veo como más sereno más sereno más calmo ¿mejor? sí ah bueno siempre la serenidad mejora a la gente muy reflexivo de todo y no por ahí con una sola mirada como más amplia terminó y ¿cómo viste este viaje? tenemos que hacer más para nosotros es muy bueno el cooperativismo estuvo muy bien fueron las cooperativas de seguros más grandes las agropecuarias más grandes el banco cooperativo hacia la interna del movimiento vemos que somos reconocidos finalmente por ese 10% del mercado que manejamos luego obviamente yo no soy el que le digo a todas las cooperativas lo que hay que hacer así no funciona cada una hace sus cosas y en lo que estamos de acuerdo nosotros tiene un proceso más largo nos han invitado a ir al próximo viaje del presidente que va a ser a Francia y a Bélgica a fines de abril así que seguramente vamos a estar ahí con otros temas de participación el tema de la energía eléctrica de la energía sustentable la eólica la solar en esos temas vamos a apuntar que bueno las cooperativas eléctricas hoy sufren un problema muy grave que las tarifas están muy caras la gente no lo puede pagar la gente se enoja paga menos hay un problema grave con esto bueno igual las cooperativas vamos a ir con las eléctricas vamos a ir en esa delegación porque vamos a hablar de energías sustentables los molinos de aquí de Cretal son un caso emblemático digamos lo que hizo Tita y toda la gente de la cooperativa en ese momento con lo cual tenemos en la parte internacional seguramente seguiremos propiciando para ir cerrando Carlos y a vos que te dejó el viaje conocer una cultura dos culturas tan diferentes como Vietnam India desde lo personal un par de cosas en lo personal yo en India estuve muy poquito tiempo las tuvimos 7 días 3 noches dormimos en hotel y 4 noches arriba de los aviones lo cual fue muy frenético en Hanoi que es la capital de Vietnam la verdad que vi una sociedad muy ordenada muy grande son 100 millones de personas que entran en Salta Tucumán y Jujuy en el territorio de Salta Tucumán muy ordenados les gusta el fútbol enseguida llamaste la pelota no sabía pero el presidente el vicepresidente de Vietnam le hace un discurso a Macri donde le reconoce además de todo que fue presidente de Boca cuando Boca salió campeón y que estaba el pibre de oro y uno a veces piensa cómo puede ser que ese hombre allá a 18 mil kilómetros esté alta bueno reconoce ese y son cosas de afinidad esto de los mil años personas haciendo algo cosa que nosotros tenemos recién 200 años de país digamos también eso me lleva un poco a la reflexión de que si bien tenemos problemas dentro de 800 años va a estar muy bien ojalá alguno esté dentro de 800 años ¿no? y luego los vietnamitas ustedes saben que estuvieron en guerra muy fuerte con Estados Unidos pero también estuvieron en guerra con Francia 20 años antes o sea el siglo pasado estuvieron 30 años de guerra tremendo nos llevaron a ver la casa y el mausoleo de Ho Chi Minh que era el líder carismático de aquel momento murió en 1969 y nos como éramos una relación extranjera nos abrieron un lugar donde no lo abren a todo el mundo y la guía turística que venía con nosotros que era una chica de las cooperativas de allá que hablaba tan inglés tan mal como yo digamos y como todos nosotros ¿sí? dijo es la primera vez que yo puedo entrar acá era el lugar la sala de primeros auxilios donde el hombre falleció está la maquinaria de aquel momento su sala de reuniones sus mapas estaban en guerra en ese momento cuando él fallece y nos muestran un video de esos últimos momentos nos sentamos y estuvo llorando los 15 minutos del video la chica ella una historia de un pueblo muy sufrido imaginémonos eso 5 millones murieron en esa guerra de 100 hoy son 100 en aquel momento serían 70 no sé ella tiene más o menos mi edad y seguramente tiene algún abuelo algún tío alguien que sufrió eso seguro y ese sentimiento digamos a nosotros nos llamó mucho la atención ella disimuló muy bien salió primera vamos vamos y se fue se arregló y se vino ese sentimiento de ser parte de algo de un país muy las guerras marcas siempre nosotros con la guerra de Malvinas todavía no tenemos ese sentimiento lo que pasa que lo tenemos muy parcial también sí hay mucha gente pero la guerra estuvo allá ellos la vivieron ahí bueno hasta que no suframos todo eso y hasta que no vivenciemos que esas cosas de dolor también sirven para salir adelante creo que eso aprendí yo de los vietnamitas Carlos la verdad es un placer charlar contigo como siempre para mí también la verdad que es un gusto y permitirme compartir estas cosas con los tandiles a terminar vení vení Tomás Tomás es el sobrino a Mariana no la llamo porque no va a querer no va a venir vení Tomás vení ponete acá acá Tomás es el sobrino cómo se creció de la última vez viniste a hacerle la hinchada al tío sí ¿todo bien? ¿aprobás lo que dijo todo? sí ¿todo perfecto? ¿te trajo algún regalito? sí ay qué suerte una remera una remera de Vietnam qué bueno muy bien bueno zafaste porque las chicas ya mienten me preguntaba esto al aire y los chicos no mienten bueno sabe mucho de fútbol así que la próxima que lo eleccione al tío porque él ya vino a hablar de fútbol que lo eleccione al tío para cuando vaya a Francia le explicas todo porque por ahí está un poquito fuera de juego el futuro de la patria ahí está bueno brindemos gracias Carlos gracias a ustedes por habernos Carlos Mancilla compartiendo la picada de los viernes